¡Hola chicos! Bienvenidos a la siguiente edición de los Sin Sojita En esta ocasión vamos a completar las carreras que vienen en el juego y vamos a empezar con la primera Pati y Selma no me darán el carné para montar en bici sin ruedas de seguridad si antes no hago el examen de conducir Contrarreloj Contrarreloj Llega a la línea de meta antes de que se acabe el tiempo no te cargue su película 3, 2, 1 son 5 vueltas en serio? ok ay lo malo de este coche es que... bueno ya saben derrapa mucho ay no seas mamón ay cállate 2 vueltas en serio? wow ay ay no maldito coche debes imaginarme lo que este coche iba a ser lento ay no seas mamón en serio? ah si tengo una ahí ay vamos voy a frenar un poco cuando vaya a pasar por esos lugares es más voy a atropellar esa especie de ser ah de gracia vamos a arreglar el coche perfecto ay 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 eso uh vamos si podemos si lo logramos nos quedan 30 segundos ah la última ay ay no manches ay 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 toma y llegamos que deprimente le voy a dar de comer tu carne de conducir a job job estaba tirado uno de tres carreras completas es una buena ay esto va a ser complicado chavos ok vamos a la siguiente carrera que es con nelson y esta por si no mas no recuerdo ah y esta en bueno ahorita esta casi por la iglesia es casi en la mitad de la vuelta pero vamos ok ya llegamos y me equivoque no era en la iglesia en la iglesia esta rafa el donde esta es nelson casi por la mansión bar eso no es lo que habiamos acordado hola nelson te conozco eres el chaval a quien con procedes pirata en la esquina que bueno he tenido algunos problemas legales ultimamente asi que tengo que trabajar en estas carreras para los de tráfico era esto o leer a los ancianos circuito completa todas las vueltas y gana la carrera no te cargas tu pelicula ay no me digas que este es el que me choca 3 2 alucina 1 si ah esta carrera no me gusta porque como ven par es nuestro competitivo mas fuerte ay carajo espero que de pura suerte le ganemos en la primera vuelta la gente dice que soy lento ja me dijeron lento quien se atreve a decirme asi uuuu daria una mama que gane porque esas carreras por lo que no son muy rap muy dificiles para mi ay no choques por favor porque eso te debilita ok uy bueno hasta eso veo una ventaja en ese derrape que hago choques ok vamos no dejes que varte gane vamos tu puedes homero con tu sedán familiar ay eeeh 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 choque ahí viene varte vamos tu puedes homero vamos vamos que si se puede ay ay no choques ahhh choca jajaja ser imbecil cuando digo lo primero que hago ojo oh 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 la tercera vuelta no 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 corre ya te alcanzaste wey no viene ese wey, este van a chocar ojo oh dios nooo sie me esta pisando a las suelas este wey traga pulvo no na 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 no puedo dejar que me gane uuuuy ay ya no oh si no choco ya habría ganado la carrera ¡Vamooos! ¡Que así se puede! ¡Desgraciados! ¡Casi hacían que choque! ¡Que les tosen perros! ¡Es horrible! Me voy al banana dorado a ahogar mis penas ¿Saben las voces de Patty si se parecen? ¡Somos las número uno! En español, latino Ok, completamos la segunda carrera Son cuatro en realidad Hay una del Tony el gordo Pero no se si esa se encuentra como carrera Pero no creo Ahora si a la iglesia Donde esta Rafa y vamos a completar la última carrera Ok, llegamos donde esta Rafa Y esa es la tercera de las cuatro carreras que hay en el juego Ok Rafa Hola hijito del jefe de policía Angelito Esa simpatica señora sombre me ha nombrado juez de la carrera ¿Que? Controles Pasa por todos los controles y llega primero a la línea de meta No te cargues su película Ok Ok Bien Rafa He usado un truco Mira el objetivo Mira el objetivo Quítate Desgraciado Que joder Chúpate esa Perr Andele Andele Que bueno Ah que onda Ay Este estupido camión de escolar ¿Que? Ah ya no tomo mi atajo Perros Perros Camiones colados Me los va a traer ahorita Ahorita Míralo Me esta Ahorita La culpa es de la sociedad Par No voy a dejar que te vengas No voy a dejar que te vayas Ay Es que no me acuerdo donde era la meta Pasa Bueno Un momento Eso es un insulto Esto me ayuda para 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 reparar mi coche Vamos Ho usado un truco Yo te había dicho que No Lo bueno que tengo mas espacio para Tomar atajo Uy la neta ya esta ya Corre 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 A huevo Esto es peor que cuando JobJob se comio al gato Soy el rey del mundo A huevo, vean la camioneta de Telefónica y conseguí el Hectarus No se cual sea ese coche Pero bueno Lo logramos chicos Ok, vamos de vuelta Donde estaba Rafa porque ahí hay una carrera Digamos extra No se si es extra pero bueno Pero si como que te dan No me acuerdo si tenias que Recorrer toda la ciudad En cierto tiempo y te dan monedas Pero ahorita nos vamos a completar Ah que chido Ok llegamos a la escuela Y aquí esta ¿Cómo se llama este wey? Ya se me olvido Ok, vamos a ver que nos dice Carrera 4 Apuestas Comprate una vuelta entera Antes de que se acabe el tiempo Para ganar monedas Participar 20 Vamos allá Creo que cuando ya Ok Vamos Solo es una vuelta entera No importa Si puedo, si puedo Vamos allá Es una vuelta entera Todo es Ah bueno, todo el mapa No todo es Springfield Porque todo es Springfield Literal No se puede Ah si lo logre Tenemos que completar Esta carrera en menos de 3 minutos Con 15 minutos Ok No va a ser problema para mi Porque como dije Yo llevo años jugando este juego Y Siempre me las pasaba rápido Ok Espero que No conduzco muy bien Ah no pero el problema es que Si Si Aquí si El problema es que Si te va a empezar a persiguir la policía Uy Si pasé Cuidado Casi se me cae el helado Cuidado Que poca Ok Vamos bien Llevamos apenas un minuto Eso es bueno en teoría Vamos a tomar el atajo aquí Ay Ay Quítate Estúpido Vamos a ver si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Aguas aquí Ay Porque aquí hay mucha gente Y me choca Que haya tanta gente aquí Ay Que bueno que te quito Uy Que bueno que se están quitando Estos weyes Si no así los atropellaba Uy Ay Ay No No tengo control Ay este coche me va a estorbar El atajo Hasta eso no Atajo Perfecto Vamos a completarlo Es más Ah ya no lo puede tomar Pero bueno Estúpido cabrón Escola Ya me tienes De la madre Ok Un minuto Y quince minutos Atajo 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 Salió Uuuu No Bueno No te atropelle Espera ya te atropelle No tengo miedo No tengo miedo a morir Atajo Puros atajos Nos sobró tiempo Hasta nos sobró tiempo Nuevo récord Dos contra T4 Lo logramos Chavos Ok Vamos a dejar esta edición hasta acá Espero que les haya gustado Las guerras del primer D.B. La siguiente Vamos a buscar todos los gags Y las avispas Y sería todo del primer nivel Y estaría completado El cien por ciento del primer nivel Ok Vamos a dejar esta edición hasta acá Y les veo para la siguiente edición Adiós